Señor talía mi alma Para que en la contienda la prueba y en la calma Pueda yo por tu espíritu salir un vencedor Y haz que pueda yo siempre mantener la esperanza De que un día en lo lejano tu rostro pueda ver Y así juntos por siempre Unidos estaremos Para la vida eterna Sin pena y sin dolor Ayúdame en la vida a ganar muchas almas Para que aquí en el cielo me des el galardón Que ya tú has prometido a todo el que trabaje Y luché aquí en la vida confiando en ti Señor Y haz que pueda yo siempre mantener la esperanza De que un día en lo lejano tu rostro pueda ver Y así juntos por siempre Unidos estaremos Para la vida eterna Sin pena y sin dolor Sin pena y sin dolor Sin pena y sin dolor